Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 29 de septiembre de 1856, nace Miguel Rafael Dávila Cuellar. Miguel Rafael Dávila Cuellar nace en Tegucigalpa, el 29 de septiembre de 1856. Abogado militar con el grado de general. Político que fue electo trigésimo presidente constitucional de la República de Honduras entre los años de 1907 a 1911. Sus padres fueron Juan Dávila y Gervasia Cuellar. Obtuvo la licenciatura en jurisprudencia en la Universidad Nacional de Honduras en 1880, ejerciéndose de abogado y notario. Contrajo matrimonio con Narcisa Romero Portillo el 3 de noviembre de 1894. Fallece en Tegucigalpa el 12 de octubre de 1927. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. ¡Gracias! ¡Gracias!